Siento una emoción dentro de mi corazón Solo con oír tu voz alineas mi depresión Si tu amor soy como el sol sin su calor Si no estás todo está muy triste y no tiene color Enamorada de ti yo estoy encadenada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy tu nombre me exploca de luna pasión Toda mi vida se abriga con tu calor Solo con verte a ti me haces a mí tan feliz Si tu amor soy como una flor sin color Tu me das todo tu cariño y no hay condición Enamorada de ti yo estoy encadenada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy tu nombre me exploca de luna pasión Si te miro me quieres Si te llamo tú no vienes Si la luna ya no habla Será porque tú me faltas Y así cuando yo te veo Y es que cuando yo te miro Solo quiero darte un beso Es lo único que pido Enamorada de ti yo estoy encadenada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy encadenada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy Enamorada de ti Y yo estoy de nuevo y besuca, de loca pasión Enamorada de ti Enamorada, enamorada de ti Enamorada